Hola que tal amigos y amigas, como están? Soy su amigo El Gabo Ando, no se olviden de suscribirse, darle da y dejar su comentario y cuéntenos que les pareció, pues bueno, más que nada, hoy venimos aquí a probar las famosas tortas de la vaquita así es amigos, como ustedes ven, estoy aquí en la bella capital del Estado de México, así es, en Toluca de Lerdo para que ustedes vengan y conozcan lo que es el Estado de México y su capital que es Toluca bueno amigos, pues nos encontramos aquí en esta flamante esquina que es de Bravo con Independencia donde, pues bueno, venimos a probar estas deliciosas y sabrosas tortas que realmente muchos, muchos han probado hasta incluso el Presidente de la República, políticos, muchos actores de la farándula vaya, de todo ha venido aquí, ustedes se preguntarán, ¿por qué de la farándula? pues sí, nada más y nada menos porque aquí a un lado tenemos lo que es el flamante Teatro Morelos así como ustedes lo pueden ver, ahí, 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 el Teatro Morelos se encuentra de ese lado y cuando hay eventos, cuando hay obras de teatro o eventos musicales pues realmente ahí, pues muchos, para rápido se vienen y se compran una famosa torta de la vaquita y pues bueno, dicen que venir a Toluca y no probar las tortas de la vaquita es como no haber venido o lo que es visitar el Cosmovitral, lo que es el Teatro Morelos y pues bueno, nuestra bella catedral de Toluca, ahí como ustedes lo pueden ver, es esta y pues bueno, hoy venimos especialmente a probar las tortas de la vaquita así que acompáñenme ya estamos aquí en lo que es la esquina de Bravo e Independencia y así como ustedes lo ven, los flamantes portales pues bueno, aquí vemos a la gente que está disfrutando de su torta, aquí en la vaquita negra pues vénganse a probar la famosa torta de la vaquita bueno amigos, pues ya nos encontramos aquí en las tortas de la vaquita negra ahí como ustedes lo pueden ver y pues bueno, hoy venimos a hacer este video porque salió una publicación que realmente es todo lo contrario hoy vamos a desmentir cómo realmente se preparan las tortas de la vaquita donde incluso, como les decía, ha comido el presidente y diferentes actores de todo ha venido aquí han comido de todo y pues realmente mucha gente, mucha variedad ha probado estas famosas tortitas de la vaquita así que vamos a conocer vénganse bueno, como ustedes pueden ver, también aquí en las tortas de la vaquita pues venden lo que son conservas ahorita nos van a explicar de qué son cada una de ellas qué costo tienen para que ustedes vengan y se lleven a una conserva de aquí de la torta de la vaquita y la prueben de donde quiera que vengan ustedes de la república mexicana y prueben estas deliciosas conservas buenas tardes, mi nombre es Berta de la Cruz y tenemos una gran variedad de conservas que les vamos a ofrecer aquí en la vaquita negra tenemos ajo de litro, ajo de medio habanero de litro igual de medio igual tepocote, guayaba, turazno, zanahoria, maceronia la maceronia trae higo, piña y turazno tenemos salsa macho chile piqui y huevo de cuadronero también tenemos cajeta de medio y de litro igual también higos también tenemos una variedad para ofrecer amigos, pues ya estamos en la parte interna donde vamos a conocer cómo se elabora la torta de la vaquita para aquellos que realmente andan publicando cosas que están sucios, que hay cabellos, que hay suciedad no, pues vamos a ver cómo realmente tiene sus medidas sanitarias realmente los cuidados que tienen para elaborar y preparar las tortas así que acompáñenme y vamos a disfrutar de esta delicia de las tortas pues bueno aquí vemos que todo el personal está realmente con lo que son los implementos sanitarios como podemos observar con las medidas sanitarias, el cubrebocas, el gel antibacterial realmente todos, todos están laburando en una coordinación aquí ya me van a dar a mí hasta el gel vamos a prepararnos porque vamos a pasar a conocer cómo está y nos encontramos con con Verónica adelante, ¿de qué va a ser la torta? ¿cuál es la torta típica de aquí de Toluca que les pidas? la tradicional es toluqueña, es chorizo con queso doble crema también ahorita estamos promocionando una nueva torta que se llama torta la montada esa es zina con un huevo estrellado ¿gusta que se la prepare? lo que es la especialidad de la casa y si ustedes están mostrando la diferente variedad, con gusto vamos a probar yo creo que lo que es la especialidad de la casa la tradicional prepáralo una torta típica y una montada, corta bueno amigos aquí observamos que realmente hasta con todas medidas sanitarias se elabora la torta para aquellos que andan publicando que encontraron cabellos que no hay limpieza, que no sé qué realmente vean y observen cómo todo está con sus medidas sanitarias en este tiempo de pandemia para que vengan y disfruten de una rica y sabrosa torta aquí en la vaquita de hecho nos van a comentar ¿qué personalidades han venido aquí a comer en la torta la vaquita? variedad desde cantantes, actores, políticos, bastante políticos de altura, ¿de quién estamos hablando? el gobernador me comentaban que también ha venido el presidente de la república es muy famosa la persona que la inició con catalán desde 1943 por ejemplo Peña venía la señorita Gaviota el nuevo presidente cuéntanos ¿qué actores han venido? los hermanos Ortega Freddy los delenco de los hombres la cabrona vaya, de diferentes obras de los teatros modelos que han venido, ¿verdad? exactamente vaya, pero han sido muchas personalidades que han desfilado aquí por la torta la vaquita, ¿verdad? sí también tenemos una nueva novedad que aquí en Toluca en la vaquita negra que es la torta montada la torta montada lleva cetina huevo estrellado y lo adicional sería salsa, jitomate, cebolla y crema tienen que venir a probarla no se van a repetir bueno, cuéntanos ¿qué estás haciendo ahorita? preparando la torta de esta es la torta montada cetina con huevo esta es la nueva paridad que tenemos aquí en la vaquita la que están promocionando exactamente el precio de las tortas para que la gente que venga y los visite obviamente sabemos que varía pero realmente de esta que nos estás promocionando ¿cuál es su precio? ambas 45 45 pesos 45 pesos ambas que es la tradicional y esta que nos estás preparando perfecto pues bueno amigos, aquí viene la elaboración de esta torta nueva que se está promocionando ya se les antojó, ¿verdad? bueno, Vero, coméntanos ¿cuál es la gran variedad de tortas que existen aquí en la vaquita? tenemos pierna al horno es carne deshebrada pollo que es pechuga de pollo deshebrado chorizo que es también la tradicional este, salchicha diabla tres quesos milanesa pierna ahumada mole verde toluqueña que es chorizo con queso crema cubana catalana especial camón este cortas de quesos diferentes quesos panela oaxaca de lo crema manchego de avestruz de toluqueña gourmet esa es toluqueña gourmet es chorizo con queso de cabra toluqueña verde huevo con chorizo huevo con queso huevo con salchicha manchega que es la de jamón serrano con queso semipurado catalana jamón serrano con queso manchego italiana jamón serrano con queso probelón también ahorita recientemente estamos promocionando la torta montada como le comentaba esa espina con huevo estrellado que es la que vemos ahí que ya casi está lista ya nos está preparando nuestra amiga Fernanda Fernanda y pues ahí vemos vaya es una gran variedad así en número ¿cuántas son? aproximadamente aproximadamente las combinaciones que luego los clientes hacen podemos hacer desde unas 40 60 tortas variedad ¿y la más común que usan o piden? catalana toluqueña pierna milanesa mole y de ahí todas las demás perfecto me comentabas el chorizo el chorizo ustedes lo elaboran aquí ¿sí? se elabora todo en cocina bueno amigos tenemos un chorizo y se trabajan aquí es el típico de la casa es el toluqueño el natural enseguida tenemos el de morita con pasa habanero con cacahuate y también tenemos almendrado rojo y verde tenemos de pavo con ganiza chorizo español bueno y eso es este lo que trabajamos aquí lo que pueden venir y encontrar aquí a que venga aquí a la vaquita negra a Toluca como usted acaba de decir que si no pasan a la vaquita es como no venir a Toluca y llevarse la torta la especialidad de la casa que es la torta de la toluqueña pues vamos a ver a Fer que ya nos preparó la torta bueno están preguntando que si va a ir con todo vamos a probarla con todo lo que lleva no se olviden que cuando visiten Toluca pues vengan a disfrutar de una rica y sabrosa torta de la vaquita realmente como ustedes ven pues cuentan con sus medidas sanitarias ya la están preparando y vamos ahorita a degustarla ahí nuestra amiga Fer la está preparando con todo amor y con todo cariño para que la probemos y la recomendemos exactamente aquí los esperamos recuerden que si nos despedimos a Toluca y nos pasen a la vacina es como no venir a Toluca es correcto bueno amigos ya nos entregó Fer la torta que me dijiste que es montada y toluqueña la montada y la toluqueña vamos a disfrutarla vamos a disfrutarla aquí con Fer de este lado nos encontramos con Elia y La Yeli pues bueno como ustedes ven ellas cuentan con sus medidas sanitarias unas chicas levanten las manos para que vean saluden Fer de este lado Fer que están teniendo ahorita las personas y los ciudadanos que también pues bueno vamos a probarla la torta así que acompáñenme bueno encontramos con clientes cuéntanos que torta están pidiendo pues mira estamos pidiendo la de bueno apenas la vamos a pedir toluqueña este yo ya tiene muchísimos años que venía ya tiene que se me pedía toluqueña entonces ahora hemos venido pero ya ha estado cerrado y ahorita encontramos abierto y la chica igual toluqueña toluqueña perfecto que le recomienda la gente pues visita toluca y viene aquí a la torta no pues si las tortas son imperdibles o sea venir a toluca y no probar la torta de la vaquita es como no venir a toluca ya vieron si bueno ya no nos visitan toluqueña ciudad de México ciudad de México ciudad de México si es si las toluqueñas están muy buenas pero todas están buenas todas pero a mi en especial me gusta la toluca pero cualquiera que pidas y se escucharon así que vamos a seguir escuchando la voz de la gente para que ustedes vengan y prueben las tortas de la vaquita saludos bueno amigos como yo les decía aquí vienen diferentes actores de la política y hoy nos encontramos con el diputado Abraham Sabonet casualmente y pues bueno cuéntenos que torta es la que va a degustar hoy aquí en la torta de la vaquita muy buena noche pues miren hoy que tenemos la oportunidad de después de salir del trabajo una sesión muy ardua pero sobre todo muy productiva pues aprovechamos para pasar a comprarnos una torta de la vaquita y la verdad es que hay muchas que a varios nos encantan y en lo particular yo les recomiendo la torta de mole verde un gusto saludarles y les pido que sigamos cuidándonos con independencia de que los resultados a veces varían hay veces que bajan los índices de contagio en otras ocasiones suben vamos a seguir usando el cubrebocas cuídense mucho muchas gracias ¿de dónde nos visita? de Islahuaca Islahuaca fíjense el municipio de Islahuaca pues vienen a disfrutar lo que son las tortas de la vaquita ¿cuál es la que va a pedir? ¿ya pensó? ¿ya trae en mente? o ya sabe cuál no voy a comprar chorizo y nata bueno ya ustedes también hayan escuchado aquí compran el chorizo y la nata porque aquí lo elaboran ¿o me equivoco? sí porque aquí está muy sabroso ¿por qué quieres? pero bueno ahorita la señora se lo va a llevar hasta el municipio de Islahuaca para que le guste su familia lo disfrute cuéntenos ¿qué más le gusta de aquí de la vaquita? las tortas están muy buenas ¿cómo cuál nos recomienda? a mí me gusta la de chorizo las tortas son muy ricas siempre que pasamos por los portales aquí perfecto ¿qué le dice a los amigos de Islahuaca? que tengan ganas de gustar las tortas de la vaquita perfecto nos encontramos con más amigos ¿de dónde nos visitan ustedes? son las buenas noches de Puebla de Puebla fíjense como les decía vienen de diferentes estados municipios del estado de México y pues ellos son de Puebla ¿vienen de visitas o vienen de paseo? de paseo ¿qué es lo que van a pedir ahorita? una toluqueña y una cubana que son nuestras preferidas ¿por acá? una de mancheda queso mancheda para disfrutar ¿qué le recomiendan a la gente de Puebla? que vengan que cuando vengan a Toluca tienen que pasar a la vaquita nosotros siempre pasamos realmente quien no pasa a la vaquita entonces no vio a la vaquita hay que cuidarlos mucho seguimos cuidando pues bueno amigos ya escucharon aquí nuestros amigos nos visitan de la bella capital bueno más que nada del estado de Puebla y pues bueno les recomiendan que vengan aquí a la torta de la vaquita hoy que vienen de visita aquí a Toluca estado de México muchas gracias cuéntenos de qué pidieron su torta pues la mía fue de de diabla con alimentos este chorizo rojo chorizo verde y queso ¿cuál es la mía? de milanesa milanesa la mía fue cubana de trae todo un poco la mía también de milanesa y cuéntenos qué tal apenas los vamos a probar de dónde nos visitan Chalatlaco pues que visite la torta de la vaquita están recomendables ¿algún saludo que quieran mandar para alguien? a todas mis fases ¿de dónde? de pues las que se integren mencionanos tus redes sociales este Osvaldo Osval Facebook este George punto Nol en Instagram y entonces Osvaldo punto 22 bueno amigos pues así es como nos despedimos desde la cocina desde lo más profundo de las tortas de vaquita así que vengan disfruten consuman con sus medidas sanitarias tanto ustedes como también el personal cuenta aquí con medidas sanitarias y pues soy su amigo el Gabo Ando no se olviden suscribirse darle like dejar su comentario y pues bueno vimos gente de diferentes estados municipios como ustedes lo checaron y pues gente de la política que realmente viene y compra su torta así que amigos no corrimos con suerte de ver al licenciado Alfredo del Mazo Maza hagan un saludito vengan y consuman sus tortas de la vaquita soy su amigo el Gabo Ando